Escúchame una cosa pedazo de hijo de remil puta y la becalda de concha de tu generina puta madre, hijo de una caminada de porongas y filíticas, solete de ondas, aborto de la naturaleza, porque no atendes el teléfono de mierda que temes, curro tu mal partido y la puta madre te recontra de mil parió, muete el teléfono en medio del orto y uso de consolador, putazo de mierda, adicto a la poronga, porque no venís y me fue una chesta, la concha de tu puta madre, no servís ni para espiar, cabeza de chota afluida, capricho de la malformación humana y la concha bien puta de tu hermana, la tuve de petera por dos pesos que no sirve para coger, como vos cornudo, puto, fiestero, trolo que te sentaste en el palo con un paquete de tu puta madre, hijo de remil puta y la puta que te parió, la puta que te parió